Resulta que las armas de Boeing siguen causando vergüenza a la potencia del norte. No contentas con ocasionar problemas en el ámbito local, han decidido expandir sus horizontes y dar dolores de cabeza en todo el mundo. ¿Quién necesita enemigos cuando tienes armas que se activan en puertos, causan terror y obligan a cerrar estrechos? Es justo lo que ha logrado uno de los misiles Harpoon. Los ejecutivos de la empresa de Maryland no podrían estar más avergonzados, ya que el artefacto estuvo a punto de causar una gran destrucción en Dinamarca y arrasar las fragatas de la marina danesa. En Copenhague tomaron medidas, pero ¿se atreverán a dejar de comprar armas al Pentágono? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Nuevamente, un artefacto fabricado por la Boeing hace pasar un susto a uno de sus clientes globales. Esta vez ha sido un implemento militar. Nada menos que un misil Harpoon, propiedad de la Marina Real de Dinamarca, cuyo motor propulsor se activó de manera repentina, mientras la fragata que lo cargaba estaba navegando por el Grit Belt o Gran Cinturón en español. El aparatoso evento obligó a las autoridades danesas a cerrar parte de este estrecho, el más importante del país, que une al Mar Báltico con el Océano Atlántico. Y el desperfecto llegó días después de que se supiera de una serie de problemas registrados por la Armada del país nórdico en el Mar Rojo con misiles RIM-162, fabricados por la Raytheon Technologies de Arlington, Virginia. Para entonces, otra fragata que protegía el transporte marítimo de los ataques huitíes en apoyo al Pentágono, vio fallar algunos proyectiles durante el despegue, haciéndolos inútiles pero convirtiéndolos en potenciales peligros para el barco y la tripulación. El caso es que por esta serie de hechos fue destituido el jefe de las Fuerzas Armadas danesas, el general Fleming Lenfer, mientras que el alto mando anunció problemas técnicos que involucraron a un Harpoon a bordo de la fragata Nils Juhl, que se encuentran desde entonces en el puerto de la estación naval de Corsor, en la isla Zelanda. Según un comunicado, el problema más reciente surgió durante una prueba obligatoria en la que el propulsor se activó y actualmente no se ha podido desactivar. Se trata específicamente del propulsor de combustible sólido del misil, responsable del lanzamiento inicial del arma, señala el texto. El buque bélico normalmente está equipado con ocho misiles Harpoon lanzados desde tubos en el centro del barco, aunque puede transportar una carga máxima de 16 a expensas de otras armas. Hasta que no se desactive el propulsor, existe el riesgo de que el misil pueda lanzarse y volar a varios kilómetros de distancia, añadió el comunicado. Afortunadamente, el Harpoon, involucrado en el incidente, no detonó la ojiva ni activó su motor principal turboreactor de arranque, que pudo haberlo transportado a unas 75 millas náuticas hacia un objetivo no previsto y haber ocasionado una catástrofe tal vez en una zona habitada del país. Señala en la web del medio especializado en información militar The World Zone que los lanzamientos involuntarios de misiles antibuque son extremadamente raros, pero ya han ocurrido antes y con resultados desastrosos, y en Copenhague no se lo han tomado a la ligera. Ante la posibilidad de que el propulsor del misil aún pueda dispararse inadvertidamente, el ejército danés ha declarado un área de peligro que se extiende alrededor de 7 kilómetros al suroeste de la estación naval de Korsor, hasta una altura de aproximadamente 1.000 metros sobre el agua. Las Fuerzas Armadas dicen que la zona de peligro no cubre el puente de Gritveld, una importante conexión por carretera y ferrocarril que cruza el estrecho del Gritveld entre las islas danesas de Zelanda y Fionia. Lo cierto es que se ha abierto una investigación en la que se está determinando responsabilidades. No han pasado desapercibidos, señalan expertos. La serie de problemas que han tenido en los últimos meses los productos fabricados por la compañía aeronáutica Boeing resaltan los fallos en su división civil con los aviones de pasajeros 737 MAX que han ocasionado más de un accidente alrededor del mundo. Pero también se supo recientemente de una serie de problemas con los helicópteros Apache AH-64, de los que se precipitaron a tierra al menos cuatro unidades en un periodo de dos meses. Sí, durante vuelos de entrenamiento, cayeron al suelo cuatro de estos aparatos en los estados de Washington, Colorado, Utah y Mississippi, este último con resultado fatal, dos fallecidos. Ahora se informa que este misil producido por la Boeing, empresa con sede en Maryland, está presentando problemas que pudieron tornarse graves. Por tal razón, han surgido muchas preguntas. ¿Acaso fue un error de uso? ¿Un mero fallo operativo por falta de mantenimiento? ¿Problemas de fabricación? La Nils Jull, una de las tres fragatas de la clase Iber-Hutfield, con base en Corsor, es un buque moderno, empleado para la defensa aérea, y está en servicio de la Marina Real danesa desde 2011, a un costo de 325 millones de dólares. Además de los Harpoons, el barco también carga otros sistemas. Están los de lanzamiento vertical Mark 41 de 32 misiles, tierra-aire, estándar SM-2 Block, los Mark 56 de 48 misiles, y varias unidades de misiles RIM-162, que también han presentado fallas recientemente. La confianza en las armas fabricadas por el socio americano podría estar pasando por su mayor prueba, señalan analistas. Un informe señala que el ex jefe de defensa, Fleming Lentfer, no informó a tiempo al Ministerio de Defensa que los sistemas de misiles a bordo de las fragatas habían fallado. El ministro danés de defensa, Trolls Lund Pülsen, anunció la decisión. He perdido la confianza en el general Lentfer, por lo tanto, ya no dirigirá las Fuerzas Armadas danesas. La pregunta que cabe es si el militar se ha convertido en un chivo expiatorio para ocultar la verdadera causa de los problemas armamentísticos de la potencia del norte. No solo Boeing y Rhythium Technologies experimentan traspiés. Basta recordar que los casas F-35 de la Lugit Martin tampoco han dado pie con bola tras una década de iniciado el programa. Se supone que esta nueva generación de aeronaves sustituiría al F-16 y se masificaría rápidamente, pero ello no se ha dado al ritmo que Washington habría deseado. Accidentes de por medio. Los despachos se han tenido que retrasar para que los ingenieros vuelvan a las mesas de diseño y reformulen sus bocetos. Ello ha repercutido en costos y plazos. Los contratiempos y las fallas técnicas son parte de las dinámicas en el complejo industrial militar global y también en operaciones militares en tiempos de paz y conflictos. Pero no pasa desapercibido que las recientes semanas han sido sombrías para la Armada Real danesa, principalmente por las condiciones de su arsenal. Algunos pueden argumentar que las Fuerzas Armadas danesas están sobrecargadas ya que se unieron al grupo de trabajo multinacional reunido en el Mar Rojo, al mismo tiempo que su área de operaciones más habitual en el Báltico experimenta crecientes tensiones entre la OTAN y Rusia. Pero la razón verdadera difícilmente saldrá a la luz. Dicen conocedores que los altos cargos castrenses del país nórdico nunca reconocerán públicamente que se sienten insatisfechos con las armas que han fabricado las contratistas del Pentágono, de las que constan mayormente sus inventarios. Pero, extrañamente, el propio Departamento de Defensa ha enfatizado en los desafíos actuales por la que atraviesa el complejo industrial militar de la potencia del norte. Por ejemplo, señala la alta dependencia de importaciones principalmente de equipos e insumos críticos, lo que deja al país anglófono vulnerable ante situaciones de conflicto. También resalta el declive de la capacidad industrial. La falta de inversión y de desarrollo interno afecta la innovación y la competitividad en el mercado global de defensa, lo que a su vez afecta las relaciones con otros países y la estabilidad mundial. Y aunque sigue considerando influyentes sus emporios armamentistas, reconoce que enfrenta desafíos que requieren atención. Es lógico pensarlo. Si se contabilizan la cantidad de accidentes que han acumulado los principales fabricantes en la última década, ¿serán los incidentes daneses los que detonen la aparentemente necesaria reestructuración? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es Tupananchi Scaba, cuya traducción es